¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez terminado el capítulo completo, incluyendo los créditos, nos dirigimos a esta sección, damos un clic o nos movemos con el control del mando de lo que estemos usando. Y tenemos que ver estas secuencias que nos cuentan un pedacito más de la historia. Una vez vista ya toda la serie y todas las secuencias, nos dirigimos al Xbox o en este caso cerramos la aplicación y nos vamos directamente a la interfaz. Una vez ya aquí en la interfaz nos dirigimos a la sección de configuraciones. Aquí en configuraciones nos dirigimos a sistema, en este caso yo ya estaba en sistema y idioma y ubicación. Aquí muy importante, tenemos que cambiar nuestro idioma a Estados Unidos, bueno a inglés mejor dicho. Y aquí en región de idioma lo tenemos que mover a Estados Unidos, automáticamente esta sección se nos va a mover. O la pueden mover ustedes si lo prefieren, pero yo que recuerda se mueve esto automáticamente. Y le damos en reiniciar ahora. Una vez reiniciada tu consola no te metas a las ofertas ni a las promociones, ya que si agarras una oferta que no esté disponible en tu país te pueden banear. Una vez hecho esto nos vamos directamente a la aplicación de Halo White Point y ponemos un capítulo de la serie. Esto ya es decisión de ustedes si quieren ver el capítulo o adelantarlo hasta el final. Una vez terminado dicho capítulo tendremos las recompensas. En este caso yo no hice el reinicio de la consola porque esto yo ya lo había realizado anteriormente. Este fallo sucede porque en los servidores de España y los servidores de México las recompensas tienen algún problema que a la hora de terminar de ver la serie piensa que la vimos y que no la vimos por lo mismo de que no estaba en su idioma original. Y si tú tenías tu consola en inglés y esto no te sirvió te recomiendo que la veas primero en español y luego te transfieras a inglés para que te dé las recompensas. Otro consejo completamente opcional que te doy es que antes de regresar la consola a tu idioma original te dirijas a Halo 5 o a Halo de Mastercheek Collection para ver si si te dieron las dichosas recompensas. Y si si las tienes que ya regreses tu consola a su idioma original. Y bueno amigos ya para finalizar el video quiero informarles que hay dos puestos disponibles en la compañía Spartan. Un usuario se fue por voluntad propia y desafortunadamente al otro me vi en la penosa necesidad de eliminarlo porque no nos estaba apoyando en absolutamente nada. También le agradezco a los miembros más activos de la compañía Spartan que me informaron que había bastantes jugadores que no hacían absolutamente nada. Recuerden el único requisito que les pido es que jueguen bastante Halo 5 sin importar si son jugadores buenos o malos. El chiste es que vayamos progresando en el multijugador y sacar dichas con decoraciones para conseguir la armadura Aquiles. También aprovecho para informarles que recuerden hay un miembro en la compañía Spartan que ya tiene la armadura que la desbloqueó en otra compañía y se enlistó en la nuestra para ayudarnos. Les digo esto para que no lo vayan a ver y vayan a pensar que ya desbloqueamos la armadura. Nosotros no la hemos desbloqueado pero ya estamos muy cercas de conseguirla. Y bueno amigos antes de despedirme quiero informarles que muy pronto subiremos un video de momentos graciosos en Halo Reach. De cosas graciosas y extrañas que nos sucedieron a mi y a mis amigos. Otra cosa quiero decirles que nos costó bastante trabajo, tuvimos problemas con la captura del video y por eso es que nos retrasamos tantito del canal. Y también quiero informarles que ya estoy preparando Conociendo al Enemigo, este proyecto ya lo retrasé bastante porque estaba recolectando la información. Y bueno amigos esto es todo por mi parte, si quieres saber más de las compañías Spartan te dejo un enlace en la descripción también por si te quieres enlistar. Y nos vemos en otro video, hasta la próxima. ¡Gracias!